Si realmente te importa tu educación y no quieres ser un empleado y te quieres pasar al lado derecho donde la gente está preparada todos los días, donde su activo más fuerte trabaja para él mismo y él no depende de un empleo, solamente lo que depende es que su activo crezca un poco más escucha y comparte este podcast, realmente te va a ayudar para motivarte todos los días y seguir en el camino derecho donde vas a conseguir tu libertad financiera para eso te va a costar mucho tiempo, dedicación y ser constantemente en el activo donde vas a invertir este podcast, escúchalo, compártelo y suscríbete, gracias ¿El tiempo se compra? Claro que sí, los humanos cambian su activo más valioso su tiempo a cambio de centavos, cuando aceptan ser un empleado educación más conocimiento más largo plazo es igual a tu libertad disfruta tu vida con plenitud y libertad agradecido siempre sea bueno o malo, el tiempo tuyo si lo desprecias ya no regresa es basura tiempo mal ocupado en desmadre o vicios no lleva a un buen camino el corredor de bienes raíces paga el porcentaje más alto de impuestos el inversionista, en cambio, podría pagar 0% sobre su flujo de efectivo el corredor trabaja para obtener ingresos grabados y el inversionista de bienes raíces, para obtener ingresos exentos los corredores de bienes raíces ahorrarán dinero, los empresarios pedirán dinero prestado para comprar sus inmuebles, si el agente de bienes raíces vende 10 casas al año y el empresario adquiere 10 casas para rentar en ese mismo periodo, en 10 años, el corredor autoempleado habrá hecho más dinero que el empresario, pero el empresario tendrá mucha más riqueza porque disfrutará de un flujo de efectivo exento de impuestos p. funciona de la misma manera en todo el mundo r. más o menos las leyes fiscales son básicamente las mismas en todo el planeta pero siempre recuerda la regla de oro la persona que tiene el oro es la que hace las reglas en el cuadrante del flujo de efectivo también se puede ver esta pluralidad quienes están en los cuadrantes de IA, trabajan por dinero quienes están en DI, trabajan por activos es una historia de valor porque esto es justo lo que se necesita para decir lo que uno piensa y como dice el antiguo dicho, lo único que se necesita para que triunfe el mal es que los hombres buenos no hagan nada todos conocemos gente que no hace nada, que elige no hablar de las cosas que le preocupan o molestan pero creo que hay una razón para que esa gente actúe así el reseñista de Financial Times lo resumió de esta manera esperemos que esté equivocado en su libro, James explica la forma en que los distintos países están librando las guerras con dinero de ahí viene el título precisamente en el pasado, los países mataban a sus enemigos con armas hoy en día, lo hacen con dinero por desgracia los líderes también están matando a su gente con su propio dinero el principal miedo entre los líderes políticos es el desempleo ya que este fenómeno conduce al descontento social y a la violencia Estados Unidos reforzó sus programas de cupones para alimentos precisamente por esta razón porque la gente hambrienta armaré vueltas pero la gente que tiene lo suficiente para comer ¿no? nuestro trabajo como inversionistas es crear activos a diario para largo plazo y seamos billonarios y disfrutar nuestra plenitud creamos una cadena irrompible para que todos estén en circulación y sea una mejor fluidez en todas las cosas no se rodeen con los zorros son muy engañosos no hay que dejar a cargo a ningún ignorante en la presidencia de ningún país como independiente no dependemos de ningún país el equipo ayuda a todos hay que enseñar cosas constructivas para las nuevas generaciones y estar presente en cualquier generación la educación financiera es muy importante para ser una gran potencia las nuevas generaciones la deben impartir para ser mejor y tener una circulación de flujo de efectivo para cuadrante derecho izquierdo la gente dueña y inversionista va a dar trabajo a miles de empleados y creamos una circulación para todos obtenemos armonía para nuestro país y para los habitantes ¿el tiempo se compra? claro que sí los humanos cambian su activo más valioso su tiempo a cambio de centavos cuando aceptan ser un empleado educación más conocimiento más largo plazo es igual a tu libertad disfruta tu vida con plenitud y libertad agradecido siempre sea bueno o malo el tiempo tuyo si lo desprecias ya no regresa es basura tiempo mal ocupado en desmadre o vicios no lleva a un buen camino el corredor de bienes raíces paga el porcentaje más alto de impuestos el inversionista en cambio podría pagar 0% sobre su flujo de efectivo el corredor trabaja para obtener ingresos grabados y el inversionista de bienes raíces para obtener ingresos exentos los corredores de bienes raíces ahorrarán dinero los empresarios pedirán dinero prestado para comprar sus inmuebles si el agente de bienes raíces vende 10 casas al año y el empresario adquiere 10 casas para rentar en ese mismo periodo en 10 años el corredor autoempleado habrá hecho más dinero que el empresario pero el empresario tendrá mucha más riqueza porque disfrutará de un flujo de efectivo exento de impuestos p. funciona de la misma manera en todo el mundo r. más o menos las leyes fiscales son básicamente las mismas en todo el planeta pero siempre recuerda la regla de oro la persona que tiene el oro es la que hace las reglas en el cuadrante del flujo de efectivo también se puede ver esta pluralidad quienes están en los cuadrantes de ella trabajan por dinero quienes están en de y trabajan por activos es una historia de valor porque esto es justo lo que se necesita para decir lo que uno piensa y como dice el antiguo dicho lo único que se necesita para que triunfe el mal es que los hombres buenos no hagan nada todos conocemos gente que no hace nada que elige no hablar de las cosas que le preocupan o molestan pero creo que hay una razón para que esa gente actúe así el reseñista de Financial Times lo resumió de esta manera esperemos que esté equivocado en su libro James explica la forma en que los distintos países están librando las guerras con dinero de ahí viene el título precisamente en el pasado los países mataban a sus enemigos con armas hoy en día lo hacen con dinero por desgracia los líderes también están matando a su gente con su propio dinero el principal miedo entre los líderes políticos es el desempleo ya que este fenómeno conduce al descontento social y a la violencia Estados Unidos reforzó sus programas de cupones para alimentos precisamente por esta razón porque la gente hambrienta armaré vueltas pero la gente que tiene lo suficiente para comer no, nuestro trabajo como inversionistas es crear activos a diario para largo plazo y seamos billonarios y disfrutar nuestra plenitud creamos una cadena irrompible para que todos estén en circulación y sea una mejor fluidez en todas las cosas no se rodeen con los zorros son muy engañosos no hay que dejar a cargo a ningún ignorante en la presidencia de ningún país como independiente no dependemos de ningún país el equipo ayuda a todos hay que enseñar cosas constructivas para las nuevas generaciones y estar presente en cualquier generación la educación financiera es muy importante para ser una gran potencia las nuevas generaciones la deben impartir para ser mejor y tener una circulación de flujo de efectivo para cuadrante derecho izquierdo la gente dueña y inversionista va a dar trabajo a miles de empleados y creamos una circulación para todos obtenemos armonía para nuestro país y para los habitantes ¿el tiempo se compra? claro que sí los humanos cambian su activo más valioso su tiempo a cambio de centavos cuando aceptan ser un empleado educación más conocimiento más largo plazo es igual a tu libertad disfruta tu vida con plenitud y libertad agradecido siempre sea bueno o malo el tiempo tuyo si lo desprecias ya no regresa es basura tiempo mal ocupado en desmadre o vicios no lleva a un buen camino el corredor de bienes raíces paga el porcentaje más alto de impuestos el inversionista en cambio podría pagar 0% sobre su flujo de efectivo el corredor trabaja para obtener ingresos grabados y el inversionista de bienes raíces para obtener ingresos exentos los corredores de bienes raíces ahorrarán dinero los empresarios pedirán dinero prestado para comprar sus inmuebles si el agente de bienes raíces vende 10 casas al año y el empresario adquiere 10 casas para rentar en ese mismo periodo en 10 años el corredor autoempleado habrá hecho más dinero que el empresario pero el empresario tendrá mucha más riqueza porque disfrutará de un flujo de efectivo exento de impuestos p. funciona de la misma manera en todo el mundo r. más o menos las leyes fiscales son básicamente las mismas en todo el planeta pero siempre recuerda la regla de oro la persona que tiene el oro es la que hace las reglas en el cuadrante del flujo de efectivo también se puede ver esta pluralidad quienes están en los cuadrantes de IA trabajan por dinero quienes están en DI trabajan por activos es una historia de valor porque esto es justo lo que se necesita para decir lo que uno piensa y como dice el antiguo dicho lo único que se necesita para que triunfe el mal es que los hombres buenos no hagan nada todos conocemos gente que no hace nada que elige no hablar de las cosas que le preocupan o molestan pero creo que hay una razón para que esa gente actúe así el reseñista de financial times lo resumió de esta manera esperemos que esté equivocado en su libro james explica la forma en que los distintos países están librando las guerras con dinero de ahí viene el título precisamente en el pasado los países mataban a sus enemigos con armas hoy en día lo hacen con dinero por desgracia los líderes también están matando a su gente con su propio dinero el principal miedo entre los líderes políticos es el desempleo ya que este fenómeno conduce al descontento social y a la violencia eeuu reforzó sus programas de cupones para alimentos precisamente por esta razón porque la gente hambrienta armaré vueltas pero la gente que tiene lo suficiente para comer no nuestro trabajo como inversionistas es crear activos a diario para largo plazo y seamos billonarios y disfrutar nuestra plenitud creamos una cadena irrompible para que todos estén en circulación y sea una mejor fluidez en todas las cosas no se rodeen con los zorros son muy engañosos no hay que dejar a cargo a ningún ignorante en la presidencia de ningún país como independiente no dependemos de ningún país el equipo ayuda a todos hay que enseñar cosas constructivas para las nuevas generaciones y estar presente en cualquier generación la educación financiera es muy importante para ser una gran potencia las nuevas generaciones la deben impartir para ser mejor y tener una circulación de flujo de efectivo para cuadrante derecho izquierdo la gente dueña y inversionista va a dar trabajo a miles de empleados y creamos una circulación para todos obtenemos armonía para nuestro país y para los habitantes en las que nosotras incluyo la base de la marea 2 metros airos mientras la gente tiene otra vez la aplicación de flujo de efectivo y finalmente nosotras Gracias.